Buenas tardes, estamos aquí en el centro, en el Zócalo, que es calle Tacuba y Palma. Estamos en la panadería Baskonia. Aquí tenemos de todo un poquito de variedad, que son los churros, los bollitos de queso con filadencia, las conchas con nata, el pan miniatura y mucha variedad. Y el horario es de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Están todos los invitados.